Con la idea de atacar, voy a ir a buscar el resultado, de ganar, de tener la pelota, de por supuesto estar atentos a eso, a los disparos en la distancia de sus jugadores, de estar atentos a un Sinha que es un jugador que te desequilibre, que en cualquier momento te cambia el ritmo de un partido. Tiene jugadores que están atravesando un buen momento, creo que ha retomado el nivel Sinha que a todos nos tiene acostumbrados. Cuando un equipo no anda bien, por más que la figura de ellos tenga destellos, obviamente no se ve bien, pero hoy acompañado de un plantel que está motivado, se han visto mejor. Yo creo que por ahí con Pachuca suerte, con los demás equipos, buen fútbol, fue un partido muy parejo el de Pachuca-Toluca, que en el minuto 93 se resuelve por una pelota filtrada. Yo creo que ha sido certero, ha sido paciente, ha sido un equipo que se mantiene con orden, que le ha dado muy buen orden en el esquema defensivo y eso le ha dado posibilidad de ganar los partidos. Hoy a lo mejor Toluca no tenía buenos torneos, pero es un equipo importantísimo y es un equipo que sabemos que este torneo ha cambiado la fisionomía de lo que viene haciendo y viene siendo el super líder, entonces hay que estar atentos. Me gustaría que pudiéramos mantener el ritmo del juego los 90 minutos con la concentración de vida y no hablo en lo físico, porque en lo físico el equipo se ve muy bien, se ve muy superior a veces hasta los rivales, pero estamos teniendo, como lo he venido diciendo, de repente lagunas o lapsos de partido donde le damos iniciativa al rival o dejamos de hacer lo que venimos haciendo y el rival toma iniciativa, entonces ahí nos ponemos de repente a darle posibilidades a un rival que a lo mejor no las ha merecido en el juego, entonces vamos a tratar de evocarnos de que el equipo trate de mantener esa concentración, esa actitud, esa determinación y por supuesto el fútbol y la contundencia en los 90 minutos.